Cuando son las 22 horas con 8 minutos, vamos a revisar rápidamente la situación que se registra en el norte de Guayaquil tras las intensas lluvias que azotan esta ciudad desde la tarde y noche de este jueves. Lo que pronosticó el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, pues se cumplió apenas esta mañana. La entidad, recordemos que indicó que las lluvias para los próximos cuatro días, del 9 al 13 de febrero, tendrían intensidades de entremedia y fuerte en la región litoral y de la Amazonía. Y en Guayaquil, un fuerte aguacero cayó cerca de las 19 horas. Estas imágenes son... es lo que se capturó hace poco en principales arterias. Veíamos algunos vehículos que se quedaron dañados, lo que obstaculizaba el tránsito y produjo un grave congestionamiento. Los ciudadanos reportaban que entre las principales arterias que se vieron gravemente afectadas estaba la Víctor Emilio Estrada y también la Juan Tancamarengo, así como la Francisco de Orellana y la Pedro Menéndez Gilbert. Esto en el norte, mientras que en el sur, si bien el tráfico se había complicado, había calles que eran imposibles de transitar, imposibles de poder movilizarse de un lugar al otro. De allí, las recomendaciones para todos los ciudadanos que conducen, que lo hagan con muchísimo cuidado, con mucha precaución, no utilicen su teléfono celular mientras lo hacen. Esto podría ocasionar un grave accidente de tránsito. Son imágenes de lo que se vive en el norte de Guayaquil. Y recordemos lo que habían manifestado las autoridades para tener mucha precaución durante los próximos días. Pues estas lluvias se podrían mantener, lo que podría generar inconvenientes. Del 9 al 13 del febrero, esta intensidad podría ser entre media y fuerte. Recordamos, en la región litoral y de la Amazonía, y por supuesto, en Guayaquil, esto afecta gravemente. Si tiene que movilizarse en horas pico, pues trate de tomar sus debidas precauciones, salir con anterioridad para que pueda conducir despacio y evitar que algún accidente de tránsito se produzca. ¡Gracias!